...con Marcelo Fernández. Marcelo Fernández es el presidente de CEJERA, de la Confederación General Empresaria de la República Argentina. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Se cortó, se cortó. Bueno, ahora vamos a tratar de restablecer... No, Javi... ¿Ahí estás? ¿Nos escuchás? Justo entró una llamada, ¿viste cómo es esto? Ah, sí, es la ley de Murphy, ¿viste? No te llama nadie en todo el día, cuando te has comunicado te llaman todos. Perfecto. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, Javi, y bueno, es una manera de decir, realmente bien, me siento cuidado, realmente la resolución que ha tomado el gobierno es bueno para todos, lo vemos por lo que está pasando en otros países, pero seguramente desde lo económico te diría que estoy preocupado. Javier, vos lo sabes muy bien porque participo en otros programas que vos estás y bueno, siempre me preocupa la actividad de las pymes y lo que va a ocurrir después de que superemos la pandemia esta, nos va a quedar una pandemia económica. Yo tengo confianza, pero vamos a tener que trabajar en todo, entre todos, para salir. Bien, sí, de eso justamente hoy estaba diciendo cuando anunciábamos que íbamos a tener comunicación con vos, que sos un hombre muy preocupado por las pymes desde hace varios años, en especial desde 2019, en una situación muy, muy crítica por parte de las pymes y esto ni quiero pensarlo, pero sí quiero preguntártelo, ¿qué está pasando hoy? Y después no sé qué pasará. Hoy estamos cerrados, son muy pocos los sectores productivos que están trabajando, aquellos declarados esenciales, bueno, ustedes lo habrán dicho varias veces, los vinculados a la salud, algunos sectores obviamente vinculados a los servicios, por ejemplo a las limpiezas, o aquellos que estén produciendo algo para la necesidad hoy, por ejemplo los barbijos, o los determinados mamelucos que se necesitan para cubrir a los enfermeros y a la gente de seguridad, alguna cuestión para la gente justamente también que está trabajando en la calle, pero fuera de todo eso, lo demás, el 90% de la actividad está parada. Entonces, a ver, solamente con eso ya queda claro que estamos inactivos. Y ¿sabés qué, Javier? El primero que lo paga el primer eslabón es el comercio. El comercio es el primero que paga la inactividad y después lo va trasladando al segundo eslabón que es o los distribuidores mayoristas o la pyme industrial que le vende. Y bueno, nosotros somos un poco el jamón del medio porque lamentablemente después los valores que nos han dado estos comercios o se los dimos a los bancos o se los dimos a las grandes empresas o lo tenemos en cartera. De cualquiera de las tres maneras está habiendo hoy una cantidad de rechazos importantes, según Cámara lo dijeron los propios bancos entre ayer y hoy, con lo cual todo eso nos vamos a encontrar cuando lo le abramos, Javier. Así que imaginate que el panorama, una vez que salgamos de la cuarentena, nos vamos a encontrar ese lunes que vayamos, supongo yo, cualquiera sea, si es el 6 o el 13, nos vamos a encontrar con un panorama muy complicado. ¿Qué pasa con el tema de los sueldos? Porque, bueno, termina este mes y teóricamente tienen que pagar los sueldos los trabajadores, más allá de que no se trabajó. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo hacen las pymes con este tema? Mirá, Javier, yo creo que el tema de los salarios es un tema a discutir y me parece lógico porque para nosotros es primordial mantener el pleno y el trabajo y por ende el salario. Las pymes vivimos del mercado interno y por eso siempre, y vos lo sabés muy bien, hablábamos de la recomposición salarial porque es que el que consume es el que compra nuestros productos, así que ni hablar de mantener el trabajo y el empleo. Creo que eso se va a solucionar, vos sabés que es un gobierno del frente de todos donde tiene mucho arraigo peronista y sabemos lo que piensa el peronismo. Confío mucho que el tema del salario va a ser más fácil resolver que el tema de empezar a producir y trabajar. ¿Por qué digo esto? Porque si los bancos, y no hablo de la banca pública que la descarto porque maneja fondos públicos y va a estar al lado nuestro, hablo del banco privado, si no empieza a funcionar como una entidad de crédito y no como una entidad financiera, es decir, que atienda a su cliente que lo necesita y no que le cobre intereses como ha pasado en estos últimos cuatro o cinco años, realmente vamos a estar en problemas. Por eso digo, yo el salario confío que se va a resolver seguramente en charlas con el gobierno, seguramente en líneas de crédito que va a alargar la banca pública o de alguna manera. A mí lo que me preocupa, Javier, y de sobremanera, y lo vengo diciendo y te agradezco el espacio que me estás dando, es que actitud van a tomar los bancos con los cheques emitidos del 19 de marzo al 13 de abril. Si uno a veces que nosotros lo presentemos o quien lo presente, se le va a acreditar o no. Si no se lo acredita, Javier, está en serio un problema. Claro, pero digo, a ver, normalmente vos que tenés empresa, ¿cuándo pagás los sueldos? ¿En qué fecha más o menos? Y yo pago los 20, o sea, los 19 o 20 o 21, depende, el cuarto diálogo es de la primera quincena y después tenés los mensuales y quincenales, el 5 o el 6 de cada mes. ¿Y están pagando ustedes? O sea, el 20 y ahora vas a pagar dentro de 10 días, la quincena? Es que el 20 lo hemos pagado. Vos sabés que para mi sorpresa, muchos de nosotros hicimos el esfuerzo, porque nos hubiera gustado, no te lo voy a negar, decirle a las autoridades que hubiera convenido cerrar el 20 al mediodía. ¿No es cierto? Porque al cerrar el 19, los trabajadores industriales, el 90%, son quincenales. Y cobraban ese día. Yo creo que muchos de nosotros, y lo digo en forma particular, nos trajimos las planitas, buscamos algún empleado para poder transferirle aquel último día a los quincenales. Ahora viene el grueso, que es el mes. O sea, el 5 de abril no es solamente quincenas, sino los mensuales. Mirá, los fondos en los bancos no están. Esto es claro. Esto no hace falta que te lo explique, porque no estuvimos depositando absolutamente nada. Yo estoy con el saldo que me fui el 19 de marzo. Y realmente se va a hacer complicado. Pero bueno, estamos en diálogo con las autoridades, vía online, permanente, te diría, con Culfas, con el Banco Central, con el Banco Nación, con la gente de la provincia de Buenos Aires, bueno, con todos los que realmente estamos preocupados a esta situación, y yo creo que le vamos a encontrar una solución. Pero vuelvo a decirte, y perdoname que insistas, Javier, el gran problema va a ser, los salarios los vamos a poder resolver. Estoy confiado. El tema es cómo vamos a hacer para producir si no vamos a tener capital de trabajo. Claro. Marcelo, Tamara te saluda. Te quería preguntar si digo, algunas pymes se pueden llegar a declarar en default, porque también es eso, ¿verdad? Si no pueden producir, no pueden pagar los salarios, también puede suceder esto. Y también preguntarte por el tema de las cuasimonedas, si va a existir también ese medio de pago que ya se está implementando en las provincias. ¿Cómo sucedió en la crisis del 2001 con todo lo que fue Patacón, LeCop y demás? A ver, Tamara, vuelvo a decirte, el comercio se va a declarar en default. Esto no hace falta que uno sea muy inteligente para decirlo. Va a ser muy difícil. Inclusive, no te olvides que no venimos de años de acumulación. Si vos venías de años de acumulación, me estarías diciendo, Marcelo, pónganla de ustedes. Ustedes ganaron durante 4, 5, 6 años mucho dinero. Y bueno, les toca hacer un esfuerzo de 25, 30 días que no tienen actividad. O sea, algo pongan. Nosotros venimos de 4 años de comercio cerrado. Igual te lo digo, Marcelo, porque mi papá tiene una pequeña pymes y también estoy muy al tanto de todo, por eso te preguntaba. Digo, ¿qué va a pasar ahora, papá? Ahí va a pasar esto, esto, esto. Y más o menos, digo, le voy a preguntar a Marcelo a ver qué opina él, ¿no? Imaginate la preocupación de tu papá, que no estuvo vendiendo nada. Y que tiene seguramente valores firmados, cheques firmados, porque el comercio compra a plazo. Y les van a entrar, imaginate nosotros, los industriales, que le vendemos a los comercios o a los distribuidores, el día que abramos, vamos a estar muy ávidos de ir al banco y depositar todos los valores que están encerrados hoy en nuestras oficinas. Y tu papá va a decir, no lo puedo cubrir. Entonces, va a venir rechazado. Entonces, este es mi problema y este es mi pedido, y aprovecho, vuelvo a decir, gracias por el espacio. Pedirle a la banca privada que entienda que va a tener que cubrir ese cheque del buen cliente. ¿Por qué? Porque si no me obliga a enfrentarme con el comercio, que no va a tener para pagarme. Y yo no voy a tener para venderle, Tamara, porque no voy a poder producir. Y con respecto a la segunda pregunta, mirá, cualquier medio de pago que nos permita arrancar va a ser bienvenido, porque por lo menos si yo puedo tomar una cuasimoneda y a mí me la toma el proveedor, realmente vamos a empezar a trabajar. Pero tengo mis dudas, no quiero ponernos en víctima, pero las grandes empresas son muy monopólicas. Y si vos no le pagás al día o no le cancelás la factura, no te entregan. Imagínate si tienen cartera, cheque, casados, no es. Vos sabés que tengo justo, cuando empezamos a hablar con vos, ayer, bueno, me llegan muchos mensajes de pequeños comerciantes y de pymes y demás. Y hay un señor que se llama Ernesto Micheluzzi, que es fabricante de zapatos, y él me escribe, me mandó en cadena, dice, vos sabés que yo soy fabricante, hoy se cayeron el 99% de los cheques que cambié en el banco para pagar diferentes cosas en IVA, alquiler, bueno, y demás. Hoy se cayeron todos los cheques que, bueno, que de abajo, me dice. ¿Cómo hago para pagar los soldados a fin de mes? Nadie paga los cheques, ¿cómo hago? Encima de mi casa es la única propiedad en garantía de la fábrica que él tiene. Los fabricantes estamos al horno mal, me dice Ernesto, ¿no? Eh, usted me presentaron como presidente de Cegera, yo fabrico cierres, ¿no podrías haber tocado otro tema? Porque voy a la bota de mujer, voy a la bota de mujer. Ah, mirá. Imaginate que este hombre, supongamos que hace botas, y supongamos que le encanta el cierre, por suerte el mío, es una marca conocida y me compran mucho los fabricantes de botas. Yo tengo valores de esta persona, y a él que le pasó el comercio, que le compró los zapatos y la bota, está diciendo, flaco, no vendí nada, ¿qué querés que haga? No viste la televisión. Bueno, perfecto. ¿Él qué me va a decir a mí? Mirá, mi comercio no me paga. Y a mí, no te lo puedo responder. Y el problema nuestro, y no es por ponernos en víctima, pero muchos, la mediana empresa, que tiene proveedor, como te decía, a las grandes o que depende de los bancos, ¿qué le va a decir a la gran empresa y al banco cuando le diga, mirá, yo te compré cheques en enero a marzo, de este cliente del que vos nombraste, y no los pudo pagar. ¿Te lo descuento de tu cuenta? Y yo le diga, no, pero esperá. No, no, te lo descuento. Bueno, me quita capital de trabajo. Y la gran empresa, si no se lo levanto, te lo puedo afirmar y asegurar, porque los conozco, no me van a entregar mercadería. ¿Por qué? Porque me dice, usted tiene una deuda monstruosa conmigo. No de facturas, sino de cheques de vuelta. No son suyos, lo respeto, lo entiendo. Pero marche preso. Entonces digo, por eso vuelvo a apelar, y esto no es cuestión de pedirle al gobierno, porque el gobierno acá no tiene nada que ver, el gobierno está haciendo mucho, está dando muchísimo esfuerzo, está dando a los que menos tienen. Pero en esto, y perdonen la reiteración, la banca privada, porque la banca pública va a acompañar, pero la banca privada tiene una gran misión, que es ayudar a sus clientes de toda la vida a los que les cobró el 7 y el 8% de interés por descubierto, por préstamos, con tasas usurarias. Y la PYME lo pagó. Por favor, hagan un esfuerzo, estudien la manera, siéntense con el Estado a conversar, pero no rechacen los cheques de la pandemia, de la cuarentena, porque si no, realmente a muchos los van a mandar a la quiebra. Totalmente, y sí, y algunos ya estaban casi al borde de la quiebra. Ese es el gran problema también, y lo sabemos, porque vos sos un batallador justamente en defensa de muchas de las empresas, y las veces que hemos hablado, has desgranado explicando la situación y pidiendo por favor justamente esto del año pasado, y bueno, con las reuniones con el presidente Alberto Fernández, veremos a ver si cambia o no, pero cayó esto, encima esto, si teníamos algo, nos faltaba algo, es esto ahora una pandemia también mundial, pero también que afecta a la Argentina. Marcelo, te mandamos un abrazo, gracias por atendernos, y hablaremos más adelante, ojalá que esto pase pronto, y la verdad no sé qué decir, porque yo tengo conocidos, que también me escribieron por cuestiones vinculadas a comercios, a la calle, que tiene 4 o 5 comercios, y que tiene empleados, y que tiene que pagarles, y no tiene la plata, y el banco que no le responde, lo mismo contabas vos, exactamente, lo mismo contabas vos, así que no sé, algo tiene que resolverse, pero tiene que resolverse rápido, el Banco Central en especial. Sí, pero el Banco Central, le va a dictaminar a la banca privada, que vos sabés que tiene casas más tristes, y se mueve por el mundo, el Banco Central va a hacer los esfuerzos, conozco al presidente, conozco al vicepresidente. No, 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 por eso te digo. El tema es, por eso pido, y discúlpame que sea reiterativo, y te agradezco, ni yo en Javier, porque la verdad que este programa siempre me ha sacado, está hoy debutando, les aclaro en esto, espero haberlo hecho bien, porque no conozco, lo mío no es la tecnología, pero siempre me han invitado al piso, y la verdad que les agradezco mucho, el canal de la ciudad lo ha hecho siempre, pero digo, en esto, y perdoname que sea vehemente, lo más importante es que la sociedad, sin ir a golpear, sin hacer lo que hicimos en el 2001, eso está lejos, por suerte en la Argentina, digo, reclamémosle a la banca privada, que se ponga a las alturas de los acontecimientos, Javier, en esto no puede haber ganadores, en esto perdemos todos. totalmente, totalmente, bueno, Marcelo, un abrazo enorme, saludo a la familia también, y a cuidarse. Sí, ustedes también que están expuestos, y gracias por el servicio que dan, Javier. Por favor, es nuestra obligación también, un abrazo enorme, gracias. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, Marcelo Fernández, de Sejera, la Confederación General de la Empresa. Amén. Amén.